capítulo 5 la oración y el ayuno maría menciona con tanta frecuencia usted la oración que me gustaría preguntarle por qué le da tanta importancia la oración nos acerca a dios mírelo de este modo lo primero que le damos a los amigos es nuestro tiempo y ellos hacen lo mismo si no dedicamos tiempo a nuestros amigos no pasará mucho hasta que nos encontremos completamente solos y perdidos y en la oscuridad así que cuando le damos nuestro tiempo a un amigo hacemos dos cosas escuchamos y hablamos y si queremos conservar su amistad escuchar es más importante que hablar dos verdaderos amigos pueden apoyarse mucho simplemente con estar uno junto al otro en silencio en la mayoría de las ocasiones la oración consiste simplemente en estar con dios en silencio escuchándole observándole y sumergiéndose en él no hay nadie a quien dios ignore y al rezar le estamos dedicando tiempo a nuestro mejor amigos al amigo que nos dio la vida no sería oportuno entonces devolverle algo del tiempo que él mismo ha creado y nos ha regalado creo que era san agustín quien decía que la oración es el mayor logro del hombre y el mayor regalo que ha hecho dios al hombre cuál piensa que es el mayor error que cometemos cuando rezamos me parece que muchos corren hacia dios solamente cuando tienen problemas o cuando creen que necesitan algo las oraciones de peticiones también y por supuesto también son escuchadas pero deberíamos estar siempre alabando a dios y agradeciéndole todo lo que nos ha dado y todo lo que ha hecho con nosotros y por nosotros en nuestro mundo actual hay muchas personas desagradecidas que lo dan todo por sentado y eso conduce rápidamente a la codicia y luego al odio la enseñanza implícita de la sociedad actual que todos deberíamos tener las mismas oportunidades para lograr un título universitario y una casa grande con dos carros no viene de dios dios revela sus mayores secretos y concede sus mayores alegrías a los más pequeños de entre nosotros satanás promete el poder las influencias y el éxito dios promete paz alegría y plenitud la más superficial de todas las oraciones es dios dame esto dios dame lo otro si volvemos de nuevo al ejemplo del amigo cuánto tiempo se quedaría con nosotros ese amigo si no hacemos más que decirle necesito esto dame esto otro los niños muy pequeños atraviesan esta etapa de su desarrollo social cuando descubren su propia individualidad les vemos lanzando los cubos de plástico a la cabeza de otro niño quitándole la pala de un tirón echándose arena a los ojos en esta etapa se les debe enseñar la disciplina las oraciones también deben incluir hola gracias perdón te quiero entonces debemos aprender a hacer oración y a desarrollarla si así es debemos aprender a hacerla a desarrollarla desde nuestro interior donde dios realiza el mayor de los milagros las personas verdaderamente piadosas no dan nada por sentado y enseguida ven escuchan y palpan la grandeza de dios en las cosas más pequeñas tanto interna como externamente al orar le ofrecemos a dios todo lo que tenemos dentro y todo lo que se encuentra a nuestro alrededor los niños aprenden a hablar sólo cuando escuchan y esto también debería darse entre el niño y dios si el niño comprende que dios está siempre a su lado aprenderá rápidamente que le quieren y que se encuentra protegido y es algo que no lo puede hacer sólo su familia ni sus profesores un niño sensible que no conoce a dios puede sentirse perdido cuando aprende que sus padres y sus mejores amigos también cometen errores los niños que sí lo conocen encuentran el equilibrio y son fortalecidos enormemente son los que aprenden a relacionarse afectivamente con todos y con todo lo que tienen a su alrededor los niños a quienes se les niega que puedan conocer a dios crecen con miedo lo que les lleva a la necesidad de buscar el poder un estatus bienes materiales y entonces nunca llegan a disfrutar de la paz que dios quiere para todos no podemos culpar a dios por cómo está el mundo hoy en día el mundo está así como consecuencia de habernos alejado de él todo lo que nos preocupa y nos hiere hoy en día es fruto de haber ignorado a dios volvamos a él volvamos a rezar y los resultados se verán inmediatamente dios es el único amigo que nunca nunca duerme entonces si debemos aprender a rezar quiere decir que debemos empezar primero dando pequeños pasitos como hacen los niños si exacto siempre y cuando seamos muy conscientes de que no debemos juzgar las oraciones no existen oraciones pequeñas o grandes oraciones de sobresaliente o de suspenso dios es dios y el verdadero santo es quien se hace completamente humilde ante él por eso la madre teresa podía decir con sinceridad yo soy mucho más pecadora que cualquiera cuál sería su consejo para alguien que nunca ha hecho oración y quiere empezar a hablar con dios esta tarde que apague el televisor que ignore o mejor que desconecte el teléfono que se vaya a su cuarto y cierre la puerta la oración es lo único con lo que podemos permitirnos ser completamente egoístas después en silencio que le diga a dios que desea estar cerca de él es algo que hay que hacer de manera habitual sin dejar que satanás nos aparte de dios con su palabrería del yo 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 después que aprenda más sobre jesús su sagrada familia y sus discípulos son pasos pequeños y constantes para entrar en la presencia de su amor total luego que ponga en un rincón de su habitación donde encuentre la paz y el silencio una imagen de jesús o una cruz allí escuchará a dios más claramente que vuelva su corazón en dirección a dios que se lo entregue a dios sólo a dios durante ese tiempo se puede comenzar quizá con 15 minutos y aumentar gradualmente el tiempo hasta una hora si se hace oración durante un mes nos sorprenderemos de la paz y la alegría que nos proporcionará pero debo prevenir de algo habrán distracciones que intenten distraernos de la oración y de dios hay que ignorarlas con tranquilidad pero con firmeza y simplemente continuar con la oración luego si sentimos la necesidad de cambiar toda la vida y hoy en día el mundo está repleto de esta necesidad habrá que acudir a un buen sacerdote y decirle que nos hemos alistado en el jardín de infancia de dios y que queremos continuar este camino junto a otras personas para dios todos nos encontramos en la guardería la conversión implica un cambio del corazón la conversión significa parar todo lo que bloquea nuestro camino hacia jesús podemos tomar entonces la biblia y llevárnosla a nuestro rinconcito egoísta si ofrecemos todo a dios y a su santa madre al poco tiempo nos encontraremos inmersos en un estado de paz no ha habido nunca una sola persona que en algún lugar de su corazón no sintiera la necesidad de tener paz dios mismo ha dicho antes de que te formaras en el vientre te conocía y esa experiencia que nuestra alma se encuentra en la paz el mejor de los maestros para llegar rápidamente a dios es su madre que después de todo también fue su maestra y su guía si en su iglesia se ignora a maría o se sostiene que su papel no es necesario entonces hay que decir al sacerdote que reinstaure su culto o seguir buscando hasta encontrar a alguien que pueda ayudarnos existen hoy en día por ejemplo santuarios marianos o centros de medjugorje prácticamente en todos los estados y todos los países allí se pueden pedir los mensajes y llevárselos a casa se pueden estudiar en nuestro tiempo de meditación pero no hay que ir demasiado rápido meditar un mensaje cada tres o cuatro días es más que suficiente así como todos hemos crecido poco a poco también nos iremos acercando a jesús paso a paso con lo que ella nos dice una vez que hayamos dado estos pequeños pasos para cambiar de vida muy pronto nos daremos cuenta y esto lo aseguro con todo mi corazón de lo verdaderamente importantes que son hay que hacerlo con el corazón no con la mente hay muchos teólogos brillantes que tienen aún que descubrir a dios en las cosas más simples y puras dicen algo las benditas ánimas del santo purgatorio cuando se dan conversiones en sus familias o si muestran una gran gran alegría y por supuesto ellas también ayudan en el proceso de conversión de sus parientes maría al buscar una iglesia tiene alguna sugerencia para quienes queremos buscar una comunidad para rezar en presencia de dios solamente unas sugerencias para acercarse rápidamente a la totalidad de la verdad del evangelio se deben evitar las iglesias en las que no se habla claramente en contra del aborto también se deben evitar las lideradas por una persona con excesiva capacitación y por tanto con demasiado poder y las que atacan al vaticano y a aquellas que llevan actos sociales al interior de los templos también se deben evitar aquellas en las que se enseña que satanás no existe y las iglesias que invitan a participar en determinados ejercicios mentales diciendo que acercan más a dios esos ejercicios son muy peligrosos no podemos olvidar que jesús está siempre con nosotros y no necesitamos de ningún ejercicio mental para llegar a él se debe buscar una iglesia que crea en el credo niceno o el credo de los apóstoles o al menos en alguna variante cercana existe algún tipo de oración en particular que sea mejor que otra no dios nos conoce infinitamente mejor de lo que nosotros le conocemos a él todos hemos sido creados de maneras muy distintas entonces la mejor oración para uno es aquella en la que mejor rece y no hay que olvidar que dios conoce lo que es mejor para nosotros para los demás y para el mundo entero entonces lo mejor es rezar mucho para que se cumpla siempre la voluntad de dios y además de hacer oración sería muy bueno seguir el consejo de jesús en el evangelio y comenzar también a ayunar el ayuno beneficia nuestra vida de oración inmensamente y la oración nos ayudará a ayuda a ayunar hay muchos libros muy buenos sobre el ayuno con la combinación de oración y ayuno nos acercamos mucho más rápidamente a dios y a su madre en el cielo seamos como niños y abandonémonos a ellos con total confianza junto a ellos encontraremos la paz y la verdadera alegría de estar vivos cuál es en su opinión la definición correcta de ayuno el ayuno tal y como lo practicó y enseñó jesús a la vez que la oración es una disciplina espiritual que debemos alcanzar inicialmente a la hora de consumir alimentos nuestra madre nos enseña que lo ideal es alimentarse de pan y agua al menos un día o dos o tres días a la semana preferiblemente los viernes por esto también debería hacerse poco a poco y con prudencia y nunca por ejemplo en contra de las recomendaciones del médico hay que ayunar siempre de forma prudente como dios querría que lo hiciéramos ayunar significa también abstenerse de cosas de situaciones de personas o de tentaciones que puedan separarnos fácilmente de lo que jesús quiere para nosotros situaciones que nos controlan y que hacen que perdamos la libertad de realizar buenas acciones la lista es infinita por supuesto ya que todos somos distintos unos de otros algo que puede suponer una tentación para usted puede no serlo para mí y viceversa en nuestro corazón sabemos más que nadie lo que más nos atrae y siempre debemos luchar por ser honestos y claros para discernir lo que no necesitamos ayunar significa refrenarse hasta el punto en el que podamos distinguir que dios está haciendo más por nosotros que el mundo que nos rodea ayunar es otra forma poderosa de llegar a dios y es muy importante porque cada una de nuestras almas es mucho más valiosa para él que el universo entero conozco a personas que han ayunado durante siete ocho o nueve años de forma continua y cuando dejaron el ayuno se habían transformado interiormente de una manera que podría considerarse totalmente milagrosa lo que había hecho dios en ellas no puede lograrse mediante ningún otro método ni enseñanza que exista en este mundo ayunar nos ayuda a rezar y a que rezar sea más fácil la oración también nos hace mucho más fácil el ayuno y ayunar por las almas del purgatorio también les es de gran ayuda una ayuda por la que nos estarán eternamente agradecidas hoy en día hay una gran necesidad necesidad de hacer el ayuno de televisión así ayudaremos a aquellas almas que no cumplieron con sus obligaciones familiares o dejaron de lado a sus hijos sé que el purgatorio se encuentra repleto de estos casos insisto el valor del ayuno no tiene límite un pequeño ayuno de algo trae aparejado mucho bien al igual que una pequeña oración puede darme un ejemplo de una pequeña oración que haya marcado una gran diferencia si toda oración por más pequeña que sea es escuchada déjeme pensar o si y en este caso también se trata de un alma que vino a mí hace algunos años una noche se me presentó un hombre y tras haberme dicho lo que necesitaba para ser liberado se quedó parado delante de mí y me preguntó me conoces tuve que contestarle que no entonces me recordó que muchos años atrás en 1932 cuando tenía yo solamente 17 años había viajado conmigo durante un breve tiempo en el mismo compartimento de un tren en dirección a hall entonces lo recordé este hombre se había quejado amargamente de la iglesia y de la religión y yo respondí a sus quejas diciéndole que no era una buena persona por criticar cosas tan sagradas mi respuesta le sorprendió le enfadó y me dijo usted todavía es muy joven para que pueda echarme un sermón entonces simplemente no pude resistir ser un poco grosera y le grité aún así soy más inteligente que usted eso fue todo se puso a leer el diario y no dijo una palabra más cuando llegó a su estación y se bajó del tren lo único que hice fue rezar por lo bajo Jesús no permitas que esta alma se pierda y cuando se me presentó me dijo que esa pequeña oración lo había salvado de perderse María hay algunas oraciones a las que tenga un especial cariño en mi caso no no realmente pero me encanta ser testigo de lo que les ocurre a quienes descubren lo que es verdaderamente la oración con frecuencia animo a la gente a que vuelvan a descubrir a Jesús en la adoración delante del santísimo sacramento es una gracia enorme y una fuente de sanación y de milagros que ha sido abandonada drásticamente por lo que hoy se llama la iglesia moderna hacer adoración dos o tres veces a la semana llevaría la paz a países enteros por mi parte siento un amor especial por el rosario que es tan purificador en especial para las familias y con frecuencia suelo aconsejar las oraciones de santa brígida de suecia quien recibió dos conjuntos de oraciones de nuestro señor y otro de nuestra madre uno de los de nuestro señor se reza durante un año mientras que el otro que recibió de nuestra madre se reza durante 12 años de nuestra madre recibió la devoción diaria a sus siete dolores nuestro señor y su madre prometieron a santa brígida tantas gracias a las almas que recen estas oraciones que debemos lograr que se vuelvan mucho más conocidas de lo que son hoy en día las promesas de nuestro señor para quienes recen la serie durante 12 años son las que siguen las recuerdo porque son sólo cinco aún así la inmensidad de estas cinco promesas es inlegable a todos aquellos que recen estas oraciones nuestro señor les promete 1 aquel que las rece no sufrirá en el purgatorio 2 aquel que las rece será aceptado entre los mártires como si hubiera derramado su sangre por la fe 3 aquel que las rece puede elegir a otras tres personas a quienes jesús mantendrá en un estado de gracia suficiente para que se santifiquen 4 nadie de las cuatro generaciones siguientes de quien rece estas oraciones se perderá nadie 5 aquel que las rece será advertido de su muerte un mes antes de que ocurra pero me gustaría advertir que nadie debe pensar que uno puede seguir viviendo como quiere y que estas oraciones son una garantía para ir derecho al cielo uno debe vivir cerca de dios con toda sinceridad mientras reza estas oraciones y desde entonces en adelante porque quien piense que puede ser más listo que la luz de dios se llevará una sorpresa muy incómoda cuando llegue el tiempo de ir hacia ella las almas del purgatorio pueden pedir otras cosas a sus familiares aparte de oraciones en algunas ocasiones si puede ocurrir que un alma que acortó su vida por fumar demasiado venga a pedirle a un familiar que deje de fumar por un tiempo esto sería un ayuno por supuesto es bueno y válido rezar por los animales si es bueno y ciertamente tiene sentido rezar por los animales enfermos aunque no tengan alma podemos pedir por su paz por su salud y deberíamos llevar a bendecirlos porque satanás odia todo lo que está cerca de nosotros y que nos ayude cuál es la importancia o el significado espiritual de juntar las manos cuando rezamos si juntamos las manos mientras rezamos dios nos da más gracias esto es lo que las almas me han dicho cuánto deberíamos rezar por los demás en contraposición a lo que rezamos por nosotros mismos o deberíamos rezar mucho más por los demás que por nosotros mismos mucho más por los demás que por nosotros mismos como norma general deberíamos hacer menos por nosotros y dar más a los demás eso es lo que dios quiere de nosotros nada más 2 Gracias por ver el video.